Oigan, Misión Estrella, ni Javier ni Silvio parecen dos de Libri, pero hablemos un poquito de la trama, de cómo cambia la vida de estos dos de Libri. Pero mira la fenografía de esa película. Que sepa, que sepa. Don Fernando Váez. Don Fernando Váez metido mal. Feliz, feliz de participar en esta obra maestra de Don Fernando Váez, Misión Estrella. Y una película que yo se la recomiendo a todo el mundo porque tiene un mensaje de superación personal increíble. Van a ver aventura, van a ver humor. Aventura va a estar ahí. 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 Aventura, aventura. Perdón, perdón. Aventura. No, no, no. Y se nos fue así. Si no, que va a haber acción. Yo no sabía eso. Aventura. 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 Pero tú eres actor. Y no es del grupo de Romeo. Bueno, gracias a Dios. Está haciendo su debut. Fernando Váez me da la oportunidad de hacer mi debut actoral, mi papá Fernando Váez. Qué riesgo. ¿Cómo es tu papá? Mi papá Fernando Váez me está dando la primera oportunidad. Pero tú no decías eso. En el cine. Todo lo que viene de la mano de Fernando Váez. Es bueno, es bueno. Es bendecido por Dios. Hay que ver esa película tremenda que realizó de Flor de Azúcar. Incluso participó de festivales internacionales porque no todo el cine que se produce en la República Dominicana participa de estos festivales. La experiencia de ustedes con Fernando Váez. Y el protagonista, Javier, tuyo. Y el protagonista, Javier, tuyo. Y el protagonista, Javier, tuyo. Y me tocó, me tocó llevar la responsabilidad con esta película. Y cuando te llamo una persona como Fernando Váez, realmente es una seguridad que uno tiene de que el trabajo va a ser un orgullo. Muy exigente. Pero él es muy exigente con su trabajo, pero el resultado se ve al final. ¿Ha debutado ya la película y cómo ha sido la crítica? Oye, la crítica ha sido excelente. La prensa la ha tomado, la puso muy grande la película. La gente cada vez que sale, sale muy conmovida y yo creo que ese es el propósito de uno también. ¿Cuál es el papel que tú haces? Yo soy de Liberty, de Colmado, igual que Javier. Javier es un muchacho que tiene sueño de superarse. En El Colmado trabajamos Pachulí, Melimer, Oscar Carrasquillo. Pero Melimer pica bien, ella está dentro de la película. No, y es, esta película tiene una constelación de Estrella Jón y Estrella, Antonio Álvarez. El Dolópez. El Dolópez. O sea, van a ver Acari Endo, es una película que tiene un mensaje súper positivo. Oye, con el permiso, usted va mucho, ¿tiene sonido? Oye, claro, ese es el tema oficial. Ese es el tema oficial, podemos poner el trailer también que está por ahí. Escucha tu corazón. Bueno, ese es el video musical de la película. Ahí está el video musical. También tenemos el trailer, que lo pueden ver. Un bala para ver el trailer. Para que vean un poco de la trama. ¿Quién poco las locaciones? Porque estoy viendo locaciones fuera de lo común y fuera de lo normal en el cine que se hace en República. Bueno, hicimos Jarabacoa, que ahí fue que hicimos los deportes extremos. ¿Quién viene para acá? Mira el de él. Mira el de él. Siempre tu sueño fue participar en ese programa. Mira el país. Ahora es. Es un privilegio recibir en nuestras instalaciones al ídolo de todos. A la imagen oficial de Misión Estrella. El precio de la fama. Saliste debajo de un camión con madero. ¿Y no será que está puesto para mí? Aprendan de él, que ahí donde él está, nos dan una lesión a todos. ¿Te está brincando como un morro? No, buen pendejo. De luchar por lo que se quiere. Unicorno feliz presenta lo importante y ganar. Sí, es importante ganar. Pero más importante es no perder lo que ya tú y yo tenemos. Vamos a darle un aplauso. Muy bien, muy bien. Esa película está de aquí. Misión Estrella. Está de aquí, no está de fuera, está de aquí. Porque lo nuestro, nosotros tenemos que empezar a valorarlo. Y ese es el cine que la industria necesita. Los criollos, los criollos, muy bien. A Silvio no le fue muy difícil. ¿Qué tú piensas de la película? Yo creo que a Silvio no le fue muy difícil hacer este papel porque él cada vez que va a cantar, pues alas un teatro muy fuerte. Entonces, pero es de los pocos artistas que sin caer en bajezas, pues se ha ganado el cariño del público. Y fue el primero que me dijo a mí, Chanti, no dejes el show, yo te apoyo. Así, yo se lo dije porque yo vi el lío y dije, Chanti, no te vayas. Él un día me dejó a mi plantada en el Canal 19. Llegó a las copas de la tarde. Mi tema nuevo se llama el Moreno del WhatsApp. Y quiero decirte que a toda esa gente que te tiran, espérate, tú le tienes que decir si yo a ti no te gustó, porque tú me sigues, ojalá que a ti te salga el Moreno del WhatsApp. Silvio, tú estás hablando como un personaje ahí, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes que lo mío es personaje todo el tiempo? Cuando prenden la cámara es personaje. Tú sabes que es Silvio, tú sabes que es Silvio. De verdad, yo sí te tiro. Misión estrella, tienen que ir al cine a ver la mejor película que se ha hecho en la historia del cine dominicano. Y llegó el pavo. Mi papá, Fernando Baez. Y llegó el pavo. Gracias a ustedes. Misión estrella en los cines. Vamos a apoyar el buen cine de la República Dominicana.